Muy buena gente, ¿cómo les va? Espero que vean Vamos a jugar maratón de terror Regular show De un show maratón Mouse Los zombies realistas están atacando la proyección De zombie calipsis 3D Rápido Protege a la audiencia Mouse, movimiento Click, ataque de Mordecai Barre espalciador, ataque de Rigby Ahí están todos mirando la película Y Rigby y Mordecai en el medio de todo Noche número 1 Por noche Si, eso sí Muévete con el modo y haz click para atacar Muérete malo para acá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, ya fue el ataque de Rigby ¡Ale Rigby! Bueno, Rigby cuando corre se cansa Así que cuando Rigby esté así medio moviéndose muy lentito No apreten la barra espalciadora para que Ahí arriba hay un coso ¡Muy bien! ¡Los discos! ¡Ay! ¡Vamos Rigby! ¡Yeah! Vamos a agarrar los discos ¡No! No, Rigby Tenía que ir otra vez ¡No! ¿Qué pasó? Bueno, ok No sé lo que pasó Siempre me pasa ¡Ah! ¡Packin zombie! ¡No! Más arriba Ahí Bien ¡Vamos Rigby! A ver, el ataque listo Disco, ven Ahora Mordecai tiene los discos ¡Zack! ¡Zack! Y Mordecai saca cabezas ahora Ahí arriba Esperen Esa barrita La que sale Rigby Es cuando Rigby Está cansado O cuando no está cansado Esa barrita Bueno, ahí sobrevimos La primera noche Muy cortita Bastante cortita Pero dentro de cada noche Viene el zombie Evolucionado Más potente Espero que ahora No, no, no Es un zombie evolucionado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y en Rigby Ahí está Eso es un zombie Evolucionado Oh Golpe Es un zombie Evolucionado Es un zombie Evolucionado Ahí le saqué la cabeza Jajaja Stupid zombie Ay, no Viene otro zombie Evolucionado Que Rigby Va a matar a varios Evolucionados No Acá Oh Cool, 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 cool Oh, se me acabaron Los discos Hay discos Discos, 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 discos Bien, Rigby Ahí hay un zombie Evolucionado Tiene que pegarle dos veces Rigby Tan, 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 tan Si Rigby Va con el palo Y le quiere matar Al zombie Evolucionado Le tiene que pegar Dos veces Tiene que pegarle Para matar al zombie Evolucionado Rigby Con el palo Oye Amo este ataque Jabalina Le saca las cabezas Rigby A los zombies Se hace las pinchas Ahí Le pincho otra Le pincho otra La risa Tragate esto Y vos que ven Tragate eso Tragate eso Mejor Bien Otra noche Si que si Noche número 3 Van a venir Más amigos Evolucionados En cada nivel Se pone más difícil No 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 Tiene que bajar Dale 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 Toda la luz Quiera Tirar No va a arruinar Zombie Apocalipsis O Zombie Calipsis Como se diga Y luego Zombie Apocalipsis Vamos Rigby Tanan tan Tanan tan Bueno Tengo 10 discos Oye Con uno solo Mateo 3 Ahí abajo Dice Disco Tengo 7 discos O Mateo Con un solo disco Probable Sac No Tengo 99 Bolas Bien Rigby Las jaulinas Jajaja Es muy buena Ahí viene un zombie Vejito También evolucionado Bueno Pero el zombie Vejito Dura bastante Tiempo Ay Es muy difícil Eso Uy Vamos Rigby Sac, 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 sac. Dice, me lo dos a mí. Cinco golpe. Muy bien. Dos golpes con una pelotita. Bien. Uy, ¿y esto qué es? Bomba. ¿Tengo bomba? No se vale, yo quería la bomba Vale, no importa Ay, no, siempre gasto una Por pensando que va a venir un sonido evolucionado Y no, no viene Maldito Bien, 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 bien Vamos, 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 Rickby Vamos, vamos, vamos Rickby, vamos, vamos Rickby, vamos Rickby, vamos De pedo Menos mal que Rickby es rápido Ahí, bueno, hace todo Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes tres? ¡Pum! ¡Oh, a las tres juntas! Necesito que vengan juntaditos ¡Uh, la zombie bruja! Esa es una maldita Disgraciada Hice bien, pero vamos a meterle que trae ¡Pum! ¡Ah! ¡Bien, los discos! ¡Vamos, vamos! ¡Rickby! Es un trabajo menos horrible ¡Viejo, es un zombie real! ¡Ah! ¡Fucking zombie! ¡Bien! ¡Ya vamos a terminar la... Cuarta noche, creo! ¡Viejo! ¿Qué hizo? ¿Volante? ¡Carro de golf! ¡Oh, yeah! ¡Oh, esquina! ¿Cuánto burra el carro? ¡Oh, infinito! ¡Oh, copado! ¡Oh, infinito! ¡El carro de golf! ¡Eh, eh, eh! ¡Casi lo pide rico! ¿Y qué le pasa, kids? ¡Ay, tonto! ¡Vis, chiste! ¡Colección normal, pero! ¡Vale, que ven si son vistas! ¡Ganamos! ¡Bien! ¡Punche número 4! ¡Les diste una lección! ¡Gracias! Pues así soy yo ¡Ah, mira! ¡En un minuto vienen como mil zombies! ¡Vamos, Rickby! ¡Otra mano! ¡Dale, dale! ¡Ay, no, Rickby! ¡Se casó Rickby! Voy a perder en algún de estos niveles ¡Más cuando venga el zombie evolucionado grandote! ¡Qué maldito! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, los discos! ¡Vamos, qué divertido matar zombies! ¡Se casó! ¡Sí, casó! ¡Sí, está bastante complicado el nivel! ¡No, pasó por el intermedio! ¡Oh, un maso zombie! ¡Ay, que no tiene ojo! se me acabaron los disquitos que mala suerte vamos Rigby dale que hay una vieja bien, más discos disquita muerta sac jajajajajaja atrás 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 ahí vamos necesito ganar cinco noches bien ahí no le pegó al viejo viejo cochino bien esa porquería que saca a cabeza la jabalina es como decir un jabalí pero nada más jabalina vamos Rigby ay Rigby ¿por qué te ríes allí? Dios mío ¿cómo te va a ríes allí? algo ah, es un maldito zumbísimo bien, queda este queda tan si le dejamos un lindo final sin cabeza perdón bueno amigos acá, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy y este fue el video de, el primer video de, ¿cómo se llama esto? de fanáticos de regular show nos veremos en lo que sigue eh, regular show regular show no se ve nada regular show 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 y nos veremos en la próxima parte de maratón de terror